Baby, vamos a buscar una excusa para vernos, solo tienes que indicar La hora que el lugar yo lo tengo, se mudó cerca de mí Llego en 10, ya no se dé falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending, baby, no me dejen el waiting Vamos a echarle otro polvo friendly, en el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, skimming, frantic Nada fake, su cuerpo es auténtic, y ya casi toca los 30 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le he dictado lo medio a quemarte, la tengo haciendo yo que hay pilates Eh, traje pa' fumar, sí, sí quiero que te rebates Eh, nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando la cama te mata Alcohólico molido en el DNA, ella no frena Cuando me termina, mi celena, cómo se menea Condena, brinca morena, quiere que la echa entrona Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en nada, no está en nada Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada, yeah Nuestra location no lo tiene Google, ma Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, rap in the nap La party, como esta pista, baby son rap It's a rap, yeah Alcohólico molido en el DNA, ella no frena Cuando me termina, mi celena, cómo se menea Condena, brinca morena Quiero que lo has hecho entrenar Yo estoy pa' ti, pide no, no Lo que te tiran no está en no, no está en no I'm going in love Fue con la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motel Chau, 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 chau Baby, hello, baby, hello Baby, vamos a buscar una excusa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en diez Ya no se falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby, hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el whiting Vamos a echarle otro polvo friendly En el asiento, atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Esquim y frente Nada fake, su cuerpo es auténtico Y acá así toca los treinta Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le dista lo medio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Te dejé pa' fumar, sí Si quiero que te rebates Nos fuimos al gale, nos pidas que pare Póngala como te maté Alcoholismo al igual de nea Ella no frena cuando me termina Mi sielena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la echa en trona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en na No está en na Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu club Vi que estaba sola y que quería Pellaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu club Vi que estaba sola y que quería Pellaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Imagina un megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google más Fuck LA, tamo en Carolina Aquí no hay pops Let's talk, more fuck A esa nalga, make them clap Volvamos a chingar Papi del nap Papi tí Como esta pista Tabi son rap It's a rap, yeah Alcohol y molina el DNA Ya no frena Cuando me termina mi sielena Cómo se menea Condena, brinca morena Quiero que me hagas el chantra No, estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tira no está en nada No está en nada Baby, hello Fue por la historia que subiste a tu club Vi que estaba sola y que quería Pellaquear y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello 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 Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en diez Ya no se falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recolar los tiempos del motor Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender, vamos a recolar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning El training, skim infantic Nada fake, su cuerpo es auténtic Y ya casi toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le distablo, me deja que mate La tengo haciendo yo gay pilates Trae pa' fumar, sí Si quiero que te rebate Nos fuimos al gale, nos pide que pare Cuando la cama te mate Alpoolismos y mole en el DNA Ya no frena cuando me terminas Mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que las hechas entronan Estoy pa' ti y pide mama Lo que te tira no está en nada B bombo, no te vean nada Fue pa' la historia que subiste a tu post Vi que estaba sola y que quería pellequear y prender Vamos a recordar los tiempos de montar Por cierto, anoche contigo soñaba, yeah Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah Imagina un mezgala en la sala, mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestro location no lo tiene Google, ma Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, make them clap Volvamos a chingar, pa' por del nap Pa' partir, como esta pista, te avisa en rap It's a rap, yeah Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, como se menea Condena, brinca morena Quiero que me hagas el chantra, no Yo estoy pa' ti, pide la mano Lo que te tira no está en na No tomé Baby, hello Fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería pellaguear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Check it down Baby, hello Baby hello Baby hello Baby I know, baby I know, baby I know Baby, vamos a buscar Una excusa para vernos Solo tienes que indicarme La hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí Llevo en 10, ya no se da parte un GPS Me sale memoria La ruta de su cuerpo Baby, hello, fue con la historia Que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a regular Los tiempos del motor Baby, hello Fue pa' la historia Que subiste a tus clothes Piqué esta basura Que quería pegar Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby, no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training Es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y yo casi toca los 20 Y si nos juntamos, somos cafeína con mate Le di tabla, me dio a quemarte La tengo haciendo yo que hay pilates Ey, traje pa' fumar Si, si quiero que te rebates Ey, nos fuimos al gale, nos pidas que pare Cuando ella como te mata Alcoholismo, lío el DNA Ella no frena cuando me termina Misielena, como se menea Con nena, brinca morena Quiere que la hecha dentro o no Estoy pa' ti, pide mamá Lo que te tira no está en na' No está en na' Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby, hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Fuckin' zorro Por cierto, anoche contigo soñaba ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba Yeah, yeah, yeah I know Imagina un Megala en la sala Mi invitada El tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google más Fuck LA Tamo en Carolina Aquí no hay Pops Let's talk More fuck A esa nalga Make them clap Volvamos a chingar Te pido el nap Va pa' ti Como esta pista Te pido el rap It's a rap, yeah Alcoholismo olía en el DNA Ya no frena Cuando me termina mi Selena Como se menea Condena Brinca morena Quiero que la decho entran No Estoy pa' ti Pidiéndolo Lo que te tiran No está en na No está en na Baby hello Fue por la historia Que subiste a tus clothes Vi que estaba sola Y que quería payaquear Y prender Vamos a recordar Los tiempos del motor Baby hello 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 Baby, vamos a buscar una cosa para vernos Solo tienes que indicar la hora que el lugar yo lo tengo Se mudó cerca de mí, llevo en diez Ya no sé, falta un GPS Me sale memoria, la ruta de su cuerpo Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby, hello Fue con la historia que subiste tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear Y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Vamos a recordar los tiempos del motel Vamos a recordar los tiempos del motel Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.